... Largaron el clásico José Pedro Ramírez. Grupo 3 para la escala internacional. Trata y hacer la volantera rápidamente el 1, Homero. Y va decididamente, busca a la huera, lo emparda y ya pasa a comandar abierto el 4, Powerlay. A varios cuerpos lo viene haciendo por dentro el 2, Torino, King K. A medio cuerpo viene corriendo por el centro de la pista el 5, Stuben. A varios largos lo viene haciendo por el lado extremo de la pista el 9, Embrujo. Luego viene corriendo el 8, Valle Barún. Pasan la señal indicatoria de los 1.200 metros con lucha en la volantera. Lo viene haciendo cabeza a cabeza. Mero pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Powerlay. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 2, Torino, King K. Se viene arrimando a la 4, ubicación por el centro de la pista el 5, Stuben. Abandonaron ya lo puesto en frente la señal indicatoria de los 800 metros. Continúa la lucha en la volantera. Por dentro el 1, Mero, abierto el 4, Powerlay. Se viene arrimando por el lado interior de la pista el 2, Torino, King K. Abierto lo viene haciendo resueltamente. Busca la vanguardia del 5, Stuben. Quinta ubicación viene ganando terreno decididamente. Busca la vanguardia. Abierto el 9, Embrujo. Surfe un percance el 1, Mero. Tuvo que soprenar a su piloto. Enfreitan la señal de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Domina por dentro el 2, Torino, King K. Estira el pescuezo de ventaja sobre el 5, Stuben. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 9, Embrujo. Descuentan los competidores los últimos 200 metros per disco. Y va a haber lucha en la volantera. Pasa a comandar la carrera rápidamente. Embrujo estira ventaja sobre Stuben. Por dentro el Torino, King K. 50 metros. Finales fácil, abierto el de la Stuttgarabo. El 9, Embrujo. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre el 5, Stuben. Tercero el 2, Torino, King K. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el cariño en la Clásico José Pedro Ramírez, prueba de grupo 3 para la escala internacional en el hipódromo de La Plata con el triunfo del número 9 en Brujo, caballeriza Garabo, entrenador Oscar Fravega, jockey Francisco Fernández González. El señor administrador del hipódromo, el doctor Mariano Cowen, hace entrega de la copa al propietario de Embrujo, recibe el señor Miguel Jiménez. Recordamos que Embrujo fue criado por el Aras La Generación. A continuación, el doctor Cowen hace entrega del presente al entrenador, recibe Oscar Fravega. Y acto seguido, la entrega es para el jockey, recibe Francisco Fernández González. Los invitamos a pasar adelante para posar con los premios. Felicitaciones a los triunfadores, gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata. Gracias. 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 Gracias.